nosotros lo de los bancos aquí ya no hay aquí antes venía una un furgón de un banco y la persona mayor yo lo recuerdo sacaba su dinero y ya está ahora depende de sus hijos o de su vecino que les traigan dinero o que hagan sus pagos o sea yo es que me pongo yo voy a llegar a esa edad y entonces mis hijos me van a controlar mi dinero algo que ya me resta libertad o sea tener que decir hijo no me llega y que mi padre que mi hijo me diga pero porque ha pasado y a mis hijos traerles bueno hasta eso lo quitaron entonces tienen que ir a los pueblos más cercanos a 15 kilómetros y tiene que mandárselo a un vecino traer porque ellos pues no entonces traen el dinero y vuelta lo mismo o sea depende del vecino o de la persona que les traiga el dinero la banca online pues si ya para mí es difícil pues imagínate para mi madre de 80 años pues como imposible ya depende de mi hermano para todo el dinero desde españa vaciada proponemos unos cajeros multi identidad donde cada que pongan en los ayuntamientos todas las identidades bancarias y esa persona puede acceder a sacar dinero en su pueblo Todo el dinero en su pueblo Por ejemplo Malo 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 Malo